Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy estamos en la lección 139 del libro de ejercicios de Un curso de milagros y el enunciado de hoy dice, aceptaré la expiación para mí mismo. Con esto se acaban todas las decisiones, pues con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. ¿Y qué significa tener alternativas entre las que elegir si no incertidumbre con respecto a lo que somos? No hay duda que no esté enraizada en esto. No hay pregunta que no sea un reflejo de ello. No hay conflicto que no entrañe la única y simple pregunta, ¿qué soy? Más, ¿quién podría hacerse esta pregunta excepto alguien que se haya negado a reconocerse a sí mismo? Solo esta negativa, a aceptarte a ti mismo, es lo que hace que la pregunta parezca sincera. Lo único que cualquier ser vivo puede saber con certeza es lo que él es. Desde esta perspectiva de certeza contempla a otros seres que tienen tanta certeza como él. Tener incertidumbre con respecto a lo que indudablemente eres es una forma de autoengaño de tan gran escala que es difícil concebir su magnitud. Estar vivo y no conocerte a ti mismo es creer que en realidad estás muerto. Pues, ¿qué es la vida si no ser lo que eres? ¿Y qué otra cosa si no tú podrías estar viva en tu lugar? ¿Quién es el que duda? ¿Qué es de lo que duda? ¿A quién le pregunta? ¿Quién le puede responder? Al dudar, está simplemente declarando que él no es quien realmente es y, por lo tanto, al creer ser otra cosa, se convierte en inquisidor de lo que esa otra cosa es. Sin embargo, no podría estar vivo si no supiera la respuesta. Si pregunta como si no supiese, es señal de lo que no quiere ser lo que es. Sin embargo, debe haber aceptado lo que es puesto que vive también, ha juzgado contra ello y negado su valor y ha decidido que desconoce la única certeza mediante la cual vive. De esta manera se vuelve inseguro con respecto a su vida, pues ha negado lo que ésta es. Esta negación es lo que hace que tengas necesidad de la expiación. Tu negación no cambió en nada lo que eres, pero has dividido tu mente en dos partes, una que conoce la verdad y otra que no. Tú eres tú mismo. De esto no hay duda. Sin embargo, lo dudas. Mas no te preguntas qué parte de ti es la que puede realmente poner en duda lo que eres. Aquello que hace esa pregunta no puede realmente ser parte de ti, pues le hace la pregunta a alguien que sabe la respuesta. Mas si fuese parte de ti, entonces la certeza sería imposible. La expiación pone fin a la extraña idea de que puedes durar de ti mismo y no estar seguro de lo que realmente eres. Esto es el colmo de la locura. Sin embargo, es la pregunta universal del mundo. ¿Qué puede eso significar sino que el mundo está loco? ¿Por qué compartir su locura aceptando la desafortunada creencia de que lo que aquí se considera universal es verdad? Nada de lo que el mundo cree es verdad, pues el mundo es un lugar cuyo propósito es servir de hogar para que los que dicen no conocerse a sí mismos puedan venir a cuestionar qué es lo que son. Y seguirán viniendo hasta que la expiación sea aceptada y aprendan que es imposible dudar de uno mismo, así como no ser consciente de lo que uno es. Lo único que se te puede pedir es tu aceptación, pues lo que eres es algo incuestionable. Quedó establecido para siempre en la santa mente de Dios y en la tuya propia. Está tan lejos de cualquier duda o de que se cuestione que preguntarse lo que debe ser es prueba suficiente de que crees en la contradicción, de que no sabes aquello que es imposible que no sepas. ¿Es esto una pregunta o bien una afirmación que se niega a sí misma? No sigamos tolerando que nuestras santas mentes se entretengan en semejantes necedades. Tenemos una misión que cumplir aquí. No vinimos a reforzar la locura en la que una vez creímos. No olvidemos el objetivo que aceptamos. Vinimos a alcanzar mucho más que nuestra propia felicidad. Lo que aceptamos ser proclama lo que todo el mundo no puede sino ser junto con nosotros. No les falles a tus hermanos o te estarás fallando a ti mismo. Contémplalos con amor para que puedan saber que forman parte de ti y tú de ellos. Esto es lo que la expiación enseña y lo que demuestra que la unicidad del Hijo de Dios no se ve afectada por su creencia de que no sabe lo que es. Acepta hoy la expiación no para cambiar la realidad sino simplemente para aceptar la verdad de lo que eres y luego sigue tu camino regocijándote en el infinito amor de Dios. Esto es lo único que se nos pide hacer. Esto es lo único que haremos hoy. Dedicaremos cinco minutos por la mañana y cinco por la noche a tener presente nuestro cometido de hoy. Comenzaremos haciendo un repaso acerca de cuál es nuestra misión. Aceptaré la expiación para mí mismo pues aún soy tal como Dios me creó. Nos hemos perdido el conocimiento que Dios nos dio cuando nos creó a su semejanza. Podemos recordarlo por todos pues en la creación todas las mentes son una y en nuestra memoria yace el recuerdo de lo mucho que en verdad amamos a nuestros hermanos, de lo mucho que cada mente es parte de nosotros, de cuán fieles nos han sido realmente y de cómo el amor de nuestro padre nos incluye a todos. Como muestra de gratitud por toda la creación y en el nombre de su creador y de su unicidad con todos los aspectos de la creación, reiteraremos hoy nuestra dedicación a nuestra causa cada hora, dejando a un lado todos los pensamientos que pudieran desviarnos de nuestro santo propósito. Durante varios minutos, libra tu mente de todas las disparatadas telarañas que el mundo pretende tejer en torno al santo hijo de Dios y date cuenta de la frágil naturaleza de las cadenas que parecen mantener fuera de tu conciencia el conocimiento de ti mismo. Según vas repitiendo, aceptaré la expiación para mí mismo pues aún soy tal como Dios me creó. Y hasta aquí este ejercicio, espero que os haya gustado esta lección, mejor dicho. Y como siempre, que si os gustan mis vídeos, pues like, suscripción y activación de campanita. Y que tengáis muchísima paz, sobre todo paz que es lo más importante, que la abundancia ya vendrá sola teniendo paz. Así que nada, me despido aquí y hasta el próximo. ¡Gracias!